¡A todos! ¡A todos! ¡Mozor! ¡Mozor! Robert Ariel Sosa Gramajo nació el 1 de octubre de 1962 y creció en el barrio Nuevo París En 1981, con apenas 18 años, debutó en Carnaval ya que su tío Leonel, el Diablo Machín sacaba los curtidores de hongos y lo arrimó a la murga Al año siguiente lo atrapó el parodismo e integró los elencos de los charoles luego pasó a los walkers con los que no solamente obtiene el primer premio de la categoría en 1984 sino que desde ese momento se ganó el apodo de Pinocho ¡No se ríen de mi desgracia! ¡No veo la hora de escaparme, mire! ¡Mucha, muchacho, escucha! ¿No has oído hablar nunca del tesoro romano del duque de espada? Sí, son 8 millones de francos y están en la isla de Montecristo Sí, es verdad Yo tengo ese mapa ¿En serio? Sí, y si logramos escapar, será de los dos ¡Alabado seas, veterano! ¡Seré rico! ¡Seré poderoso y podré vengan! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Miserable! ¡La avaricia te ciega! Confeso, hincha de los Javis Vistió su camiseta en los años 1985, 1992 y 1993 Creó su propio conjunto síngaros en el año 1995 Y entre otras menciones Fue distinguido figura máxima del carnaval en el año 2008 Ah, ¿qué tenemos? ¿Un problema de cama? ¿Y qué pasa? No, estoy un poco contraturado, yo no duermo en cama ¿Ah, no? ¿Dónde? Como un cartero, duermo en sobre Ah, claro, bueno, está bien ¿No será? Tengo un problema de pollera Pero, ¿por qué no te compras un talle más grande? ¿No te chingará un poco? No, Pablo, no me entiendo, estoy enamorado de la Beatriz Pero no serán nervios ¿Qué va a ser nervios? Mirá que hasta hoy, hace un rato, estabas como loco también Te ponés loca, no sé qué te pasa ¿Cómo es loca, don Pablo? Digo, no, loco, ve Pero además, Pinocho también fue referente de la movida tropical Integrando conjuntos como Caribe con K, Sonora Palacio Y teniendo su propio grupo, Etiqueta Negra Visita todo carnaval Ariel Pinocho Sosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!